las ganas de pintar al enano Zeran, la miniatura que ayer estuvimos trabajando en el programa de Rolly Arte. Entonces, bueno, nada, si están por ahí, chévere, que me acompañen, vamos a pintar, vamos a ver cómo nos va, y bueno, espero que lo disfruten. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar, tenemos aquí la miniatura, vamos a repasar cómo nos quedó el día de ayer, ustedes recuerden que le hicimos la barba, le hicimos la antorcha, le pusimos un martillo y la capa con la capota. Entonces, vamos a empezar por realizar una imprimación, vamos a aplicarle la base, que es una base casera que he preparado yo mismo. Ay, perdón, es que este tarro es muy duro de abrirlo. Entonces, mi base casera es una mezcla de colgón, acrílico y agua, y vamos a pintar toda la miniatura. Toda, toda, toda completica. Estamos de que la capa no sea muy gruesa, igual esta base se percibe un poquito espesa, pero no se preocupen que a medida que va secando, pues va, no nos va a quitar, pues, detalle, si no, no es una capa gruesa que vayamos a perder los detalles o texturas de la miniatura. Se lo uso para pintar cualquier cosa realmente, para imprimar cualquier cosa, para imprimar los escenarios que hago con Eva o con Fomi o con cartón. También la uso para imprimar las miniaturas que son impresas en 3D. Procuremos llegar hasta todos, todos, todos los espacios, no dejar ningún espaciocito en blanco, que nos quede toda, toda la miniatura pintada con esta, con esta base, donde hay textura, digamos, en este caso en la barba, verificar siempre bajo las axilas, poder ver la miniatura no solo de frente, sino desde arriba o desde abajo para, para corroborar que toda la, la miniatura nos va a quedar imprimada. Y después cuando estemos aplicando la, la, la pintura no nos vaya pues a quedar no nos vaya a que no nos fije la pintura o que el tono nos cambie. Recuerden en los pliegues de la capa, como hicimos varios pliegues, pues que la, la miniatura quede bien. Esta base lo que hace es que nos ayuda primero a, a, a emparejar las superficies. Sí, porque recuerden que tenemos superficies de caucho, que son, es el material propio de, pues que traía la, la miniatura, eh, que usamos como base. Y, ay, perdón, subí mucho el, el, la cámara. Y yo creo, chicos, que me va a tocar poner una lamparita auxiliar, por ver que se me pierde un poquito aquí el detalle. En la miniatura. Me hago sombra yo mismo con las dos luces que tengo. Acá me hago sombra, acá arriba también me hago sombra. Eh, entonces, ya lo voy a dejar imprimada y mientras, mientras seca esta capita de imprimación que vamos a usar nuestro amigo el ventilador de escritorio. Siempre que, que veía esos productos decía uno, ¿para qué carajos va a comprar eso si no realmente no ventila? Pero, pues, ya le encontré la utilidad. Y para esta práctica es muy útil ese ventilador chiquitico. Listo. Recuerden que otro material que tenemos es, es metal, porque está el, el alfiler que ya tenemos acá imprimada la miniatura. y vamos a dejarla secando un poco. Voy a, ubicar por aquí. Mientras tanto, de nuevo en tiempito, voy a prender el ventilador y lo que voy a hacer es, en este instante, conectar, la luz. A ver cómo puedo poner yo aquí la lucecita. Mi transmisión es que esta luz es muy fuerte, pero vamos a intentarlo de todas formas. Bueno, le doy la bienvenida a las personas que van llegando en este momento a la audiencia. El día de hoy vamos a estar pintando a Elena Nostral. No olviden dejar sus comentarios. Yo compartí el link. Recuerden, les he dicho ya varias veces, yo soy nuevo en este asunto de las transmisiones en vivo y no soy muy tecnológico, que digamos. Entonces, por las personas que sencillamente entraron al canal y ya, al link que les he compartido en mis estados y demás, pues recuerden que, pues que pueden, que no pueden comentar a menos que creen una cuenta. Entonces, crear una cuenta es súper sencillo para que no vayan a, pues a pensar que hay que meter muchos datos, que no, realmente es solo loguearse. No, pues en principio pues no tiene ningún costo la logueada, ¿no? Ustedes pueden acceder como a todo el material, a todo el material de, pues que haya en Twitch, a todos los canales que quieran ver y demás. Pero pues si quieren comentar o interactuar o incluso empezar a hacer donadores en los canales o ser suscriptores de los canales, pues pueden empezar a, a, tienen que suscribirse en principio para poder acceder, digamos, a los beneficios que puedan ofrecer en los canales, más allá del contenido que compartimos en esta plataforma. y bueno, ayer tomamos una decisión que fue hacer mientras, ay, perdón, me faltó un poco más, recuerden, yo no tenía pensado pintar hoy, ups, no tenía pensado pintar hoy en vivo, pero, pues tuve la tarde libre y como les decía, no me aguanté las ganas de pintar a Fran, entonces, pues, vamos a hacer, mientras se seca la imprimación, recuerden que ayer tomamos la decisión de no, de no ponerle la maleta porque la capa se veía chévere, pero ahora pensándolo de ayer a hoy, pensé en que tal vez podemos hacer la maleta y dejarla sobre el suelo, en la base, que la maleta esté como abierta y se salgan los libros que tenga él, pues en sus, pues que él carga, es un erudito, uy, otro detallito, aún no me acostumbro, hace poco me formularon gafas, entonces, vamos a ponernos las gafitas, y, un segundito, listo, entonces, mientras se seca la imprimación, voy con porcelanicron también, a hacer la maleta, la maleta de Fran y la maleta se la vamos a poner en la base, cuando tengamos ya, pues, la base de la miniatura instalada, les va a dar un poquito de reflejo, pero pues, les recuerdo que es un poco necesario para mí, ya que me desgasta un montón el tema de, eso, creo que aquí ya me queda un poco más iluminado para trabajar, también yo acodo un poco acá, también estoy re adecuando, reorganizando mi instalación, mi instalación, mi set, pero pues, espero no nos afecte mucho, espero no nos afecte en nada, la idea siempre es buscar como una mejor visualización, que sea un mejor ángulo, que sea un mejor todo para, para que esto salga de la mejor forma, realmente, no nos va ahí, un poco de sombra, listo, bueno, vamos a tomar un poquito de porcelanicrón, vamos a hacer la maleta, cómo vamos, vamos a ver cómo se ve ahorita, Sirandru, un saludo a Sirandru, que nos acompaña el día de hoy, es el señor Cotón, uno de nuestros jugadores de la mesa de aventuras en la Tierra Media, y bueno, chévere que esté acá, Andresito, bacano tenerlo, gracias por la compañía, y, pues nada, estamos haciendo ahorita a Fran, pero recuerde que necesito referencias suyas para, para poder también hacer al señor Cotón, la miniatura del señor Cotón, anda haciendo hoy, hoy domingo, Andresito está descansando, ah, bueno, entonces acá, podemos ver, vamos a acercar un poco, no es que me queda contraluz, y aquí ya me queda muy brillo, ah, miren, acá se ve un poco mejor, eso es, pues ahí tenemos como va quedando la miniatura de Fran, también el negro acentuado un poco, a mí me ayuda mucho a, a mirar, los detallitos, realmente ayuda bastante, y bueno, ya casi está seca, otro tema que, recuerden que esta es la base que vamos a usar, la base de madera, esta la hicimos con, con icopor, vamos a ver, esta base es muy liviana, recuerden que en el capítulo en el que la hicimos, se la llevaba al viento cuando la puse al secador, entonces lo que podemos hacer es, es bajarle un poco la, bajarle un poco, agregarle un poco de peso, en caso de que sea necesario, una vez instalada la miniatura y demás, recuerden que el muñeco también pesa, si vamos a ponerle accesorios a la base, pues, ya veremos si es necesario agregarle peso a la base, o no, uy, eso anda viajando Andrés, ¿en qué anda? ¿dónde anda? ¿en qué parte del mundo se encuentra hoy? Voy a hacer, Andrés, una pregunta, ¿me escucha bien? ¿me escucha bien? Hoy estoy también probando otros audífonos, está en Arbelá, Escondinamarca, ¿y qué hay en Arbelá, Escondinamarca? Yo no he caído, no conozco esa parte de, de, de acá, de Cundinamarca, ¿no? Ah, nos confirma que sí, se oye bien, eh, voy a contar el lanza, si la maletita la vamos a hacer muy sencilla, muy sencillita, donde tenemos nuestro acrílico, vamos a amasar un poquito el porcelán y crón, y vamos a hacer una maletita cuadrada, entonces, cortar una tirita, mojar un poco el cuchillito para que no se nos pegue, espectra, sí, así es, es un pedacito, es como un acrílico delgadito, ese me funciona harto para, para amasar, como una tablita de, de amasado, para el porcelán y crón, porque no se pega mucho, usaría un vidrio, pero el vidrirecito que tenía lo rayé bastante, entonces ya no me, ya no me gusta tanto, pues esta la uso, y pues es un pedacito pequeñito, y no lo puede limpiar después, aunque pues como ayer transmití, confieso que, que apenas terminé el programa, me puse a hacer otras cosas, y no, no, no recogí el desorden, de hecho todavía tengo la mesa, con, con el mismo reguero de ayer, bueno, entonces, ah bueno, para la maleta también necesito, entonces los dos laterales, y cortar el circulito acá, como la tapa, la maleta voy a hacerla, sencillita, y que hay en Arbeláez, Andrés, aguanta ir a Arbeláez, a pasear, a conocer, dos pedacitos, dos pedacitos, dos pedacitos, cerrados, cerca queda San Bernardo, y uno puede ir a ver, momias, hay momias en Cundinamarca, vea pues, que chévere, usted ya fue a verlas, supongo yo, yo creo que usted va a seguir, Arbeláez, tiene cara de que se la pasa, paseando los fines de semana, cascadas, comida, muy normal, tranquilo, bueno, chévere, la verdad, no lo había escuchado mencionar, pero nunca había ido, entonces, vamos a hacerlo así, falta que acortar un poquito, listo, vamos a armar la maleta, las momias están en algún museo, o en algún parque arqueológico, o algo así, en el plano va a tocar ir a hacer un viajecito a Arbeláez, a conocer, entonces, vamos a seguir aquí, enrollando un poco, y lo que vamos a hacer en este momento, es usar uno de nuestros nuevos mejores amigos, que son estos pincelitos de caucho, que les mostré en el programa de ayer, que son una maravilla, recuerdo yo nunca los había usado, un poquito, pero son sensacionales, a mí me han encantado estos pincelitos, esto entonces, ya aquí la estructura básica de la maleta, como pueden ver, recuerden siempre, tratar como de difuminar un poco las uniones, con un poquito de agua, y miren acá está la maleta, básica, vamos a dejarla cerrada, y más bien vamos a poner colsillitos, o cositas así, si les parece, listo, el método es que se conservan, por cuestiones naturales, no se embalsaman ni nada, no se sabe que hay en la tierra, ambiente, uuuh, severo, les han hecho documentales, uy la verdad no tenía ni idea, oiga severo dato, vamos a echarse el viajecito bacano, 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 bueno, a la maleta, vamos a hacerle, ahí están mis, mis recujadores, vamos a hacerle un poquito de textura, como si fueran costuras, voy a buscar documentales de eso, si me parece súper chévere, bacano, yo estuve, pues hace tiempo ya estuve trabajando, trabajando en tierra adentro, en el parque arqueológico de tierra adentro, pues no en el parque, estuve trabajando en un pueblito ahí cerca, y pues fui varias veces al parque, eso es una maravilla ese parque, es muy bonito, y es muy chévere porque, pues las, los hipogeos que hay, aparte ya son muchísimos, para no ir a verlos, es prácticamente un plan de senderismo, y uno tiene que subir montañas, uno tiene que caminar un montón, pero vale totalmente la pena, de hecho le dan a uno, uno paga la entrada, y la entrada dura seis meses, porque, pues no, no alcanza a uno en un solo día a ver todo, en un solo viaje, porque siempre hay que caminar altísimo, es muy, muy chévere, a mí me gustó mucho, bueno miren, aquí tenemos la, la maleta, a ver si se alcanza a ver un poquito más, vamos un poquito más, es que ya está ya un poquito, está la base de la maleta, vamos a ponerle, bolsillitos a los lados, si les parece, unos bolsillitos pequeñitos, recuerden, reamasar el, el porcelán y crón, donde es, el parque arqueológico de tierra adentro, queda en el Cauca, de hecho, queda en un municipio, que se llama San Andrés de Pizimbalá, no estoy seguro, si eso alcanza a ser parte del, bueno no, no sé, así se llama el municipio, San Andrés de Pizimbalá, queda muy cerca a Insacauca, que es el pueblo donde yo trabajaba, y para llegar, uno llega por, porque uno llega por, por el Huila, uno puede llegar al pueblo, que se llama La Plata Huila, y, y de ahí llega uno a, 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 salen uno en carrito, salen un jeep, y vienen una horita y media hasta allá, entonces es, es super relajado, y es muy bonito, que les decía, la entrada le cuesta uno como, 60 mil pesos, colombianos, y, pero es, uff, vale totalmente la pena, lo que les digo, le dan a uno un cosito, que es como un pasaporte, es super bonito, y, y ese cosito, después de eso, uno, eh, pues puede ir varias veces, como les decía, dura seis meses, y cada, cada, cima en la que uno va llegando, le van poniendo un sello, un sello seco, entonces también, como, como coleccionable, es muy bonito, el, el pasaporte, ese parque es bien, bien chévere, es como, como también ir a San Agustín, no sé si ha ido a, a San Agustín, Andrés, San Agustín, es super bonito, no sé si ha ido a, vamos poniéndole bolsillos a la maleta, en solo un cuadrito, y ahorita les vamos a poner, como unas correditas encima, recuerden siempre tener cuidado de, pues de no ir a aplastarla mucho, cuando la estén trabajando, para no dañar el modelado que se hizo, anteriormente, entonces si están trabajando en un costado, no, no ir a, pues sin darse cuenta por la parte de atrás, como sostienen, pues no ir a, a, a dañar lo que ya han hecho, al comienzo, yo reconozco, a mí me pasaba bastante, porque pues uno no es, no está como muy atento a eso, pero, pero, pues, va uno haciéndose la idea, ya las primeras veces que cometió el error, listo, voy a estar otro bolsillito, pues miren, ahí tenemos la maleta, con bolsillitos laterales, y vamos a ponerles unas correditas, ah, bueno, no San Agustín no conoce, uy Andrés, recomendadísimo ir a San Agustín, San Agustín, miren, nos mandó el documental, ese sobre las mumias, y voy a guardar ese link, yo no sé si acaso se puede hacer, la gente puede compartir, o ver el link, los que están en el chat, ya tenemos más personas que han llegado a la audiencia, un saludo, estamos terminando, hoy vamos a darle terminación a esta miniatura, que hemos estado trabajando en el programa de Rolearte, que es una miniatura, que usamos como así un muñeco de maqueta normal, como se pide en Panamericana, y lo convertimos en un enano erudito, entonces, ya con porcelana y crón le hicimos ropa, cinturones, maletas, su capa, la barba, martillo, antorcha, y estamos haciéndole un accesorio para poner en la base, en la base de la miniatura, que es una maleta, un morral, ya mostrando eso, caí en cuenta que ya estuvo seca la imprimación, entonces voy a apagar ya el ventilador, y voy a hacerle las correas a la maleta, y voy en la parte de abajo, voy a amarrarle un, como una bolsa para dormir, y le pondríamos las tiras de la espalda, y ya con eso estaría terminada la malética, ah bueno, y voy a ponerle las, las tiras de, o se nos, se nos desbarata la figurita, y pierde definición cuando se haya secado, miren, no sé si ahí se alcanza a ver, oh, estoy teniendo un poco de problemas de internet, a ver si no se enfoca, ahí se alcanza a ver un poco la, malética, con su bolsillo y su correa, vamos a ponerla del otro lado, si Andrés San Agustín vale la pena, totalmente, es un paraíso, es una cosa muy bella, y bueno, si no va con carnet de estudiante, también el descuento es, bastante considerable, para las, las boletas de entrada y demás, bueno, ay, alguien se fue, bueno, alguien no le gustó el programa, alguien se aburrió y se desconectó, eso, anótelo ahí en su lista de destinos para ir, les decía, es, es bien bonito, y pues no, estando ahí en el Huila, hay muchos lugares para uno ir, yo sí por el Huila he viajado un poco más, como familia ya, desde niño íbamos por esos lados, aunque la familia siempre es más de, paseo de río, que paseo cultural, pero, pero ahorita de grande, si he ido a varios lugares, el desierto de la Tatacoa, también es, una cosa, increíblemente bella, que vale totalmente la pena, ir a visitar, bueno, ay, perdón, termina tumbando esto acá, en la lámpara, bueno, nos falta la corredita de la tapa principal, y ya con esa corredita, acabaríamos, las correas, y ya con esa corredita, 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 Listo, creo que ahí tal vez se alcanza a ver un poco mejor la maletica A ver si la acercamos, no sé cómo no se enfoque A ver, esto no se ve Mucha luz, ya malo, o si poca luz, no lo siento Vamos a ponerla acá, que tal vez se enfoca mejor acá sobre la maletica Esos bolsitos a los lados, las tapas Y vamos ahora a hacer la bolsa de dormir Para ponérsela por debajo Entonces lo que vamos a hacer es Una tira más o menos del mismo ancho que ya tenemos la Y la vamos a recortar Más o menos del mismo ancho de la maleta Vamos a colgar en la parte de abajo Es un poquito más angosta Pues, estas ahorita nos sirven para hacer las correditas que la van a sujetar Que sea, traten de que quede bien delgadito porque lo vamos a enrollar Entonces a la hora de enrollarlo, entre más delgadito, pues Mejor nos va a dar Aquí el En el rollito Nos quedó la bolsita para dormir Y lo vamos a colgar Aquí, justo aquí en la parte de abajo de la maleta Para eso vamos a hacer unas tiras Aquí nos toca sacar otro poquito de porcelán y crón Y vamos a hacer como unas correas que son las que se sujetan a la maleta Vamos a hacerlo solo con una tira en toda la mitad Háganmele las dos tiras a los lados para que se vean más chulo Entonces lo mismo Vamos a hacer Pues, como un rollito Bien delgadito Y ese rollito delgadito lo vamos a aplanar Vamos aplanar en este caso un cabo de El cabo de uno de los pinceles de caucho Está perfecto Y esto es algo que vamos a ponerle Al contorno de De la bolsa de dormir Bien Es muy angosta No vamos a dejarla Solo la mitad entonces Recuerden que para fijarla podemos usar una gótica de agua Y eso va a hacer que se nos quede ahí Quietecita donde la queremos Vamos a usar este rollito para ayudarnos Listo Bien, ahí quedó Así que se vaya adhiriendo la otra pieza Y vamos acomodándola Eso es Eso es Se nos queda un poquito Lo que pasa cuando el agua es Se excede un poco el agua Pero No fue tanto Entonces ahí podemos Vamos a darle de nuevo A ver si con esto nos Bueno, esto se nos vio un poco mejor No logré todavía poder ahorita Bueno Fuerte esa luz Entonces ya tenemos Esta corredita Puesta sobre la bolsa para dormir Lo que vamos a hacer ahora es Fijársela A la maleta Vamos a aplicar una gótica de agua A la parte de abajo de la maleta Donde va a ir Fijada la bolsa para dormir Y vamos a procurar fijar primero la bolsa Ay, perdón La bolsa Y después fijar las correas Para que no nos intervenga Con la correa del frente Voy a dejar la corredita de la bolsa Por debajo Y ya a medida que se va secando Se va sosteniendo Y aquí atrás Voy a fijar esta otra correa Pues que sería la correa Que vendría a sujetar En teoría la bolsa de dormir A la maleta Vamos que quede centrada Que se vea Pues bien parejita Y recuerden que el pegue va a ser No por medio de esta correa Sino por el contacto que hay en la bolsa de dormir Miren, aquí ya está la maleta Miren, aquí ya está la maleta Y vamos a hacer la correa Y vamos a hacerle esta correa Recuerden trabajar suavemente Para no ir a deformar Y modelado Que ya está hecho Por las otras caras O en las otras perspectivas De lo que estamos modelando Bueno, aquí tenemos la maleta Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo nos quedó Respecto a la escala del muñeco Si se la colgara en la maleta En la espalda Perdón Sería algo así Ahora que lo pienso No se ve mal Ahí colgada la espalda Pero Es que la capa se ve muy bonita Ahora vamos a colgársela a la espalda Listo Entonces Esperamos que se quede ahí pegada Si no, ahorita usamos un poquito de pegamento Vamos a dejarla ahí Se ve muy bien Me parece que se ve muy bien La maleta de viaje Entonces ¿Qué dice la gente que nos Cuando se enfría se ensolidifica? Sí Así es Andrés Andrés nos hacía acá una serie de preguntas Perdón Yo estaba aquí engomado con la pintura Entonces Andrés nos pregunta ¿El agua es como el mismo pegante? Cuando el porcelán y crón está fresco Sí Yo lo humedezco un poco Y pues los dos se ponen blanditos Y eso hace que se junten Y a lo que se enfría se solidifica Así es Tan pronto el porcelán y crón Y de hecho se seca Pues digamos para este tipo de cosas Se seca bastante rápido Pero ya habría que dejarlo secar un par de días Porque el porcelán y crón se va recogiendo Pues cuando uno hace piezas muy grandes Se demora mucho en secar Porque pues el interior de la pieza todavía no está seco Y eso va recogiendo Y a veces hace que se Que se fracture Para elementos muy grandes Bueno llegan más personas al streaming en este momento Estamos aquí con Andrés Que me ha acompañado a todo el streaming Gracias Andrés Terminando esta miniatura Darle un poquito más de luz A ver si se puede detallar un poco mejor El enano erudito Con su antorcha, un martillo Y su maleta de viaje La maletica de viaje Y la pregunta que hacía Andrés Es si se solidifica Yo tengo la duda en este momento Esto sí confieso que Que fue un imprevisto Y fue el haber El haber Estoy intentando pegarla Solo con agua Aun cuando ya estaba Aun cuando Cuando ya estaba imprimada la miniatura Entonces tal vez por eso digo Que sea necesario Un poco de De pegamento Lo otro Es que No le pienso Es que esa es la duda Ah bueno Tenemos aquí A otro de nuestros aventureros Del señor Riner ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo vamos? Trabajando en Uy pucha Está trabajando hoy domingo Bueno que manda un trabajador Chévere 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 Ah muchas gracias Bueno ahí está Consulta muchachos ¿Qué dicen? ¿Dejamos la maleta ahí en la espalda? O No esto no va a fijar O la desmontamos Y se la dejamos en Junto a los pies En la base de la miniatura ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno la decisión la voy a dejar en manos de De los espectadores en este momento ¿Qué dicen? ¿La dejamos ahí en la espalda así como está? Perdón Ah me parece que queda bien Listo ¿Queda bien en la espalda? Bueno nos tocaría hacerle las tiras Perdón Me atoré y tomando agua solo Qué vergüenza Entonces La dejamos más cuerpo Bueno Ahora tenemos la opinión de Pablo Uy Pablo Por ahí me lo han preguntado Nuestra amiga en común Liliana De Lilis World Art Que siempre me cuesta pronunciar eso Dijo que había perdido su versión Y una apuesta por ahí Online Voy a escuchar Cómo poner las tiras de la maleta Entonces ¿Qué opinan? ¿Le hará falta ponerle tiras? Es que Si las pongo sobre la capa Tendrían que pasar Todo el contorno Y Bueno Vamos a ver si Liliana Llega ahorita al streaming Uy Se pone buena la novela Jejeje Y el señor Cotton Un poco bombero Pero así es Jejeje Sí 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 Que una pinta de pelo Y que Ay Que ya no va a ser rubio natural Ah Mejor dicho Mejor dicho Bueno Vamos a poner las tiras de la maleta Así que yo no sé nada A mí solo me Me contaron Entré un streaming de Liliana Y me dijo Ay Que hace mucho no veo a Kogo Que había quedado Que se iba a pintar el pelo Y que después desapareció Y que no ha vuelto a los streamings Entonces Yo no sé nada Jejeje Yo solo estoy acá Generando discordias Jejeje Uy bueno Nos saluda En este momento Mi dulceada Que llega la audiencia Hola amor ¿Cómo estás? Espero te esté yendo muy bien En tu trabajito El día de hoy Mientras yo aquí Sigo con El enano Un besito amor Y bueno Bueno pues Pablo no es el único Que está trabajando Hoy domingo Hoy precisamente Decidí hacer el streaming Pues porque Normalmente estaría Pasando tiempo Con mi chica Pero también Tuvo que trabajar hoy Entonces Pues estoy acá en la casa Pues aprovecho Aprovecho para 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 adelantar Y lo otro es que sí Como les comentaba Al comienzo de la transmisión Pues me Estoy re engomado Haciendo esta Esta miniatura Entonces quiero Acabarla pronto De hecho quiero dejarla Pintada hoy Creo que tal vez Hoy se vaya un poquito Más largo El El streaming Pero Pues La idea es dejarla Hoy Terminadita Porque hay más proyectos Para seguir Como les decía También repito Acá en el grupo De los aventureros De la tierra media Pues necesitamos Necesito referencias De Visuales De sus personajes Si tienen algún Boceto O algún otro personaje Que ustedes digan Uy mi personaje Se ve así Como este O más o menos Es así Pero con estos colores O algo así Para poder hacerme Una idea Y Con esa idea Hacer la miniatura De De nuestros aventureros Vamos a ver Cómo nos va Con esta vaina Recuerden que La tira de la maleta A ver Vamos a ver Cómo nos queda esto Nada más que siento Que no se va a ver Muy chévere Pero no en teoría Debe verse bien ¿No? Porque entre más realista Más Más apropiado es Bueno listo Yo quedo pendiente Ahí en el grupito De De la misa Para hacerlas Porque si Si me parece chévere Como poder tener Los personajes Más Aproximados A lo que A lo que cada quien Se imagina Como les decía En otros programas Es chévere O lo menos Me motiva mucho eso Vamos a ver Que ese es Mi personaje Y ese es Y punto Me parece muy bacano Poder tener esa Como esa libertad Un poco de gallo Esta De ratatira Pero Vamos a hacer Vamos a tener Que hacer Lo que hicimos ayer Verán que Pusimos un poco De colbón Para que El porcelán Se quedara Fijo Al metal Por lo menos Que es como Más difícil De Esta pieza Ya se No seco Vamos nuevamente A Checar una tira Más delgada No van llegando Más seguidores Bien No pensé Que llegara Tanta gente Hoy Pero bueno Supongo que están Relajaditos En sus casas Y es Tal vez más sencillo Acompañarnos Acá en el En el streaming Pues gracias Por acompañarnos A los que acaban De llegar Pues estamos En este momento Trabajando En una miniatura De un enano Que llevamos ya Haciendo durante Varios programas De Rolearte Entonces Mi idea Personal Mi proyecto Personal Es terminarla Hoy Ya dejarla Finiquitada En esta tarde En pintura Sobre su base Y todo Mejor dicho Lista para utilizar El próximo viernes En nuestra roleada Que recuerden Tenemos roleada De aventuras En la tierra media Este próximo viernes Y Este porcelana Micron ya no me sirve Para hacer nada Tan pequeño Porque está Muy seco Vamos a tomar Otro poquito Que esté más fresco Vamos a humedecer Un poco La tablita Para que no se nos vaya A pegar Y voy a hacerlo Un poco más Técnicamente Técnic Esto Me corté Nada Estas cuchillas Son muy afiladas Estas cuchillas La primera tira Estando así Fresca Así Nos va a servir Permítame Un segundito Gracias Gracias Gracias. 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 Y vamos a poner un par de gotitas de agua sobre el muñeco para que se fije el porcelanicrón por donde queremos, pues que quede puestecita la correa. Aquí me voy a ayudar un poco con este otro punzón, voy a hacer esta pequeña cirugía. Bueno, no importa, ya le ponemos la otra piecita, nuestro pincelito de caucho. Aquí está, lo ponemos acá. Vamos acomodándolo, necesitamos que entre por la axila y seguir más puntudito. Eso es. Entra ahí, esta queda acá y antes de que se seque, pues vamos a tomar la otra parte de la tira que se nos quedó en el bisturí. Y la vamos a poner acá arriba. Eso es, ahí quedó. Pues vamos a acomodarla para que quede por detrás de la tira del... Por detrás de la maleta, que obviamente las tiras de las maletas vienen desde atrás. Entonces, la ponemos de esa forma. Y también aquí en el brazo la acomodamos para que nos quede... para empatarla con la otra tira. Eso es. Ok, pensé que yo iba a arrancar de una a pintar y no. Realmente no se nos vio. Es que me engomé haciendo la maletica y... Y bueno, pues ahorita la ponemos a secar y yo creo que con el ventilador amigo nos da suficiente secado para empezar a pintar. Bien, va una tira y tendríamos también que completarla aquí abajo. Aunque yo por lo pronto creo que la dejaría así. Vamos a poner la tira del otro lado. Ah, perdón, perdí un poco la... la conexión de mi cámara auxiliar. Me está fallando un poco el... el internet. Listo, volvimos. Listo, miren, aquí podemos ver cómo va quedando la tira de la maleta. Vamos a poner la tirita del otro lado. Y después las de la parte de abajo. Entonces volvemos a... cortar nuevamente. Voy a preparar de mojar un poco las herramientas para que se... se mantenga el... para que no se les quede pegado el porcelanicrón. y la micrón. Aquí cortamos el cabo. Está bien un poco grueso. Vamos a bajarle un poquito. Eso es mucho mejor. Y ahora la levantamos. Eso es. Y, bueno, vamos a tener aquí lista y vamos a... mojar un poco la miniatura para que se adhiera la... la corredita por donde queremos que pase. Eso es. Y ahora la axila. Vamos también la maleta porque la tira debe llegar hasta... puesta hasta la maleta. Eso es. Y una vez ya puesta ahí, pues con el pincel de caucho... vamos a... tratar de acomodarla que nos quede... eso es. Plana sobre el hombro. Eso es. Eh... Esta nos quedó mucho más fácil que la del otro lado. Listo. Entonces ahí se va adhiriendo. Esta nos quedó más... más recta desde el comienzo. Entonces no hay que trabajar tanto. Y aquí vamos a pegarla a la maleta. Entonces, déjense cuenta que ahí está la tira desde la maleta. Vamos a acomodarla por esta parte aquí encima. Obviamente que vaya hacia la axila. Pero cuando pongamos la otra parte de la correa por debajo... que nos quede... Esto es mucho. Recuerden que si... hay un exceso de agua... pues vamos a... a retirarlo con un copito. Porque si no se nos empieza a deshacer el porcelanitron y no queremos eso. Listo, tenemos las dos tiras de la maleta. Ahí está. Una por este lado. Otra por este lado. Y... nos falta la tira de abajo de la maleta. ¿Quién está por ahí todavía con nosotros? Bueno... ¿Qué opinan? ¿Valdrá la pena ponerle las tiras de aquí abajito? ¿O se sostendrá sólo de esa forma? Las voy a... Voy a dejarlo así, por lo pronto. Porque si no perdería varios detalles que tiene en el cinturón. Que quiero que queden porque son los pergaminos que llevo ahí amarrados. Tal vez no se alcancen a ver. Están justo aquí adentro. Entonces... Voy a dejarla ahí. Parece que la maleta sí quedó... Pues... Bien agarrada a la... A la espalda. Voy a ponerla a secar un poco. Y... Bueno, ahí está. Eso es. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? ¿Qué podemos adelantar? Eh... Bueno, podemos tomar este porcelanicrón que quedó y hacer como unos libros, tal vez. Aunque ya, pues, los libros inicialmente eran para ponerlos en la base, junto con la maleta, pero como la maleta ya va puesta, pues ya no le pondríamos libros en la base. Armas miniaturas, dice Andrés. Libro es buena opción. Armas miniaturas. Bueno, el... Ah, el... No, pero es que... Dónde ponérselo. Es que ya colgarle... Esto es algo re interesante. Cuando uno está... Eh... Cuando uno está jugando, muchas veces uno no es consciente de... De... De todo lo que carga un aventurero, ¿no? Y uno no es consciente de que la maleta es... Es... Es pesada. A ver, Andrés dice pergaminos. Los pergaminos los tiene ahí amarrados en el cinturón. Como si se salieran de la mochila que lleva... Que lleva al lado. Ahorita que lo pintemos en... Esta mochilita que está acá. A ver si nos da... Eso es. Esta mochilita que está acá. En la parte de... De... De atrás, digamos debajo de... De la axila. Se alcanzan a ver los... Los rollitos de pergaminos. Pero entonces ahorita que los pintemos... Mira, ahí se alcanzan a ver un poco. Ahorita que lo pintemos, pues vamos a... A... A detallar eso un poco más. El caucho. Listo. A ver que se seque ahí un poco. Y que si imagines esa maletota... Y él luchando contra las arañas... Y la maleta la lleva ahí colgada. Y lleva pergaminos. Y lleva un arco. Y lleva un martillo. Y... Y lleva una antorcha. Entonces los aventureros realmente cargan muchas cosas. Y eso es algo que, bueno... Generalmente no tiene en cuenta como para no ponerle limitantes a... Pues al... Al proceso ahí del juego. Pero... Sería algo súper estorboso tener esa maletota. Pero todos la llevan, ¿no? Todos llevan un equipo de viaje. Es más, hay gente que carga un baúl. Nada que incómodo cargar un baúl. Eso aparte de que debe pesar. Pero bueno... Cada quien tiene su... Su equipo. De viaje. Y... Vamos a dejar un rato con el ventilador. Yo creo que eso se nos seca bastante rápido. Eh... ¿Qué más hacemos? Bueno, les puedo mostrar para los que no estuvieron ayer. Andrés estuvo en la transmisión de ayer. Vio la miniatura de... De Hidragil. O sea, sí es impresa en 3D, pero la pinté esta semana. A ver si la... La alcanzamos y la... La enseñamos acá un poco. Ya personalmente no voy a usar más. Voy a guardarlo. Listo. Y ya se la muestro, Andrés. ¿Y qué más he hecho? No, las arañas. Ustedes ya las vieron la vez pasada. Tengo varias cosas para pintar. A ver... Una con ustedes. Esta es la miniatura de Hidragil. Sí. Quéis... o fue alejandro bueno aquí vamos a ver hidrágil es pues es un soldado de amrod enviado por gondor pues esto es una miniatura de un gondoriano entonces alejo fue el que dijo que tenía las miniaturas y pero si yo que tenía unas de usted tenía un soldado yo lo vi un napoleón eso se pueden modificar muy bonito este es un soldado gondoriano es convencional pero lo pinté con otros colores para darle como más vida y pues con la característica capa azul para que es el personaje de hidrágil ya bueno estaba modificar ese napoleón podríamos hacer lo que cuando lo haya modificado hacemos en un programa usted me avisa y compartimos y íbamos camellándola y puedo ir modificando la figura de usted la otra y le puedo ir dando consejitos y eso ahí en vivo sería chévere bueno esta miniatura estas miniaturas las consigo en en casa nago se vende y las imprime en mapache 3d eso son muy chéveres y ya bueno entonces sin que se vaya a enamorar tenemos una cita jajaja consígase porcelán y crón y algo de foamy y ya pinturitas acrílicas eso es bueno entonces este es hidrágil ya estamos terminando a atrás y tendríamos ahí más ya tendríamos 22 de los aventureros entonces bueno vamos a continuar yo creo que ya le voy a aplicarle el imprimante a esta parte como son piezas pequeñas pues lo que les digo el secado es es rápido entonces voy a imprimar la malética que acabamos de modelar no hay ningún problema con el secado del porcelán y crón y casi un pincel de caucho ahora como nos vamos a modelar para evitar confusiones voy a retirar las herramientas de modelado recuerden siempre si es un bisturí o un exacto mantenerlo con con las cuchillas guardadas o protegidas porque los accidentes ocurren y bueno vamos a aplicarle el imprimante a la maleta recuerden tratar de llegar a todas 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 las esquinas que no nos queden nada 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 cuando estamos pintando sobre una base oscura digamos que las partes de las partes de las de las miniaturas muy profundas que quedan oscuras pues van a quedar en sombra si pintamos sobre un imprimante gris o un imprimante blanco las partes donde no alcanza a llegar el pincel pues tienden a quedar blancas y no pues tiene más sentido que queden en sombra que queden blancas entonces yo creo que ya con esto yo hice la consulta al al jugador que que creó este personaje para hacer el los colores no entonces son colores tierra y la capa va a ser de un color ocre entonces pues ahorita vamos a a preparar los colores voy a aprovechar ya que estoy aplicando otro poquito un imprimante para verificar que no haya que no me haya faltado en la primera capa que no me haya quedado ninguna parte muy transparente ni ni me haya faltado recuerden mirar siempre la miniatura desde abajo y efectivamente toda la parte de abajo del del camisón de la miniatura quedó sin pintura sin imprimante y se ve blanco entonces eso eso sí va a resaltar bastante ahora necesito un pincel más delgado para poder llegar hasta hasta ese fondo hasta ese fondo las personas que llegan que veo que va llegando más gente al streaming esta pequeña miniatura de un enano es una miniatura que hemos venido trabajando en varios programas está la base de esta miniatura es un muñeco de maqueta convencional conseguido en una papelería y la estamos transformando en un enano erudito entonces le pusimos ropa le pusimos cinturones le pusimos maletas capa capota un antorcho un martillo ahorita voy a terminar de aplicar esto acá abajo eso es entonces siempre esos digamos recovecos diríamos nosotros en nuestro lenguaje más casual llenarlos llenarlos de imprimante que queden siempre bien oscuritos porque pues son las zonas más oscuras listo bueno aquí podemos ver la maletica que acabamos de hacer ya creo que con esta esta base se nota un poco más una maletica con sus bolsillos y tiene su bolsa de dormir en la parte de abajo entonces listo voy a ponerlo en mi super ventilador de escritorio para que se seque esta pequeña capa de imprimación lavamos pinceles también consejo laven de una vez los pinceles no los dejen sumergidos en el agua porque porque se se les empiezan a doblar las puntas y demás entonces los lavan y de una vez los secan y tratan de mantenerlos peinaditos este es mi pincel de las imprimaciones este es mi otro pincel bueno Andrés nos pregunta aquí que cuánto tiene de alto bueno en centímetros la miniatura ya le digo exactamente miniatura tiene se quedó muy alto este enano la miniatura tiene 28 milímetros bueno no quedó tan alto teniendo en cuenta que lo que hemos manejado hasta ahora es un humano de un 80 o un 90 más o menos mide 35 milímetros pues este enano pues en 28 milímetros está está bien para algunos wargames creo que es warhammer no estoy seguro no juego warhammer las miniaturas son de 28 los humanoides son de 28 entonces este enano sería un humanoide ya no sería tan enano de hecho de hecho varios enanos que mando a imprimir que salen como al tamaño oficial pues no quedan al tamaño que yo esperaba porque las escalas varían entonces tengo un enano ese enano es súper bonito espero les muestre ese enano ya lo hemos usado en varias roleadas y es un enano que ahora ya es un bárbaro porque realmente es muy alto miren lo es este este enano es de otro juego pero la escala es diferente igual ese lo se mandó a imprimir lo pinté yo y pues si lo vemos a la escala de este si es pues es mucho más alto los ponemos ahí más o menos alineados es casi una cabeza más alto que el que estamos trabajando pues esta sería la escala de un humano de hecho para mí ya no es un enano es un humano bárbaro y pues acá está lo que sí sería un enanito más bajito aunque esto ya casi va a estar un otro poco ahí en el aire si el este enano es bonito realmente este enano es bien bacán y todo trae la cabeza de un gigante ahí atrás colgada es muy bonita esta miniatura esta también la base se la hice yo también con un con no sé cómo se llama ese material es un plástico que es en el que están hechos las cajas de los DVDs de hecho es una caja de esas negras recorté la base y con cartón y un poco de pasto sintético parece que venden para maquetas ahí quedó vamos a dejar este enanito por acá y yo creo que vamos a empezar con la pintura bueno vamos a ver cómo nos va ya llevamos más de una hora y no me ha empezado a pintar no me importa vamos entonces yo uso pinceles normales como son cosas muy pequeñitas yo uso estos pinceles que se ven bastante coloridos pero son pinceles los que usan para el manicure para decorar las uñas son muy finos son muy delgaditos son económicos y salen buenos y tengo esto que era también de un kit de maquillaje yo uso muchas cosas de maquillaje que también es una punta muy delgada pues me sirve muy bien para pintar de hecho también uso esto para aplicar brochas secas y sacar brillos pero pues eso ya será otro tutorial entonces ¿por qué vamos a empezar? vamos a empezar ¿dónde está mi paleta? vamos a empezar pintando la cara vamos a pintar lo que es piel y después vamos a pintar la túnica después de la túnica vamos a pintar lo que son cinturones o lo que es como materiales de cuero si empezar como de abajo para arriba entonces pues vamos a darle yo uso pinturas acrílicas entonces no tiene ningún misterio hay muchas pinturas como que son específicas para miniaturas pero pues hay de todos los costos yo realmente cuando empecé a pintar miniaturas pues usé las pinturas que ya tenía en mi casa que pues eran los acrílicos y pues me han funcionado bastante bien voy a empezar pintando como un fondo café la piel pues el enano es un enano rubio su piel pues en medio de todo tiende a ser blanca pero la piel la pintamos siempre graduando un poco de desde el café hasta el color piel incluso voy a pintar la barba también café que es la base que voy a usar para después pintarla de rubio trato de pintar solo lo que es la cara y no pintar la capota a ver, esto me da la opción de pintar así un poco estas que son las primeras capas y las bases vamos a tratar de que quede muy muy adentro la la pintura o sea también que entre en todos los en todos los espacios o en todos los recovecos las endijas que quede bien 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 oscurito hacia adentro y me salgo aquí un poco de de foco pero siempre termino acercándome mucho a la miniatura estos pinceles tienen algo muy chévere y es que la pues la parte del pelo es muy larga entonces cuando uno necesita llegar como a espacios donde no cabe el grueso del pincel pues con los solos pelitos queda pues alcanza uno a llegar a llegar eso es me parece fabuloso estos pincelitos pintamos ahí un poco cuando se va secando este me queda un poco más clarito de lo que se ve ahí realmente entonces que más es color piel los brazos verdad y recuerden que el muñeco tenía como unos brazaletes entonces voy a pintar solo la parte entre los brazaletes y la manga del de la túnica las partes pintas por todas las caras así que en abajo después cuando vayamos aclarando los brillos pues van a quedar más brillantes las partes de obviamente iluminadas pero todo lo pintamos y las de ahí abajo pues quedarán más oscuras pero la idea es pintar todo listo la mano también la vamos a pintar la mano que se obtiene la antorcha enano pues no tiene armadura recuerden que es un enano erudito ah bueno gracias Andrés eso está muy bien adiós con un like y una suscripción a Rolearte vamos a estar transmitiendo siempre este tipo de cosas entonces si les gustan así como Andrés que espero que esté disfrutando el programa pues nada acompáñennos síganos suscríbanse apóyennos la idea es que pues que podamos compartir esto y crecer todos crecer nosotros como como canal y como artistas y pues que ustedes también aprendan y y disfruten y podamos entre todos compartir esto tan bacano probando mensajes destacados uy Andrés ahí me corcha yo la verdad no sé cómo funcionan esas cosas yo sé que ya podemos hacerlo pero no no sé cómo funciona es que a mí esto todavía me patea un montón sí soy como más bien lentico con los computadores y esas cosas pues es más de 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 la arte manual y y de y de la creación física de objetos pero el tema de la virtualidad nunca le he prestado mucha atención pero pues finalmente le toca a uno ceder porque pues es cómo se mueve el mundo hoy en día pero sí yo sé que ahí salen los los mensajes destacados pero no sé cómo cómo quedarán esos mensajes bueno algo que bueno vimos que los los tonos van a ser tonos terracota ¿verdad? los tonos de la ropa los tonos de de del cuero digamos hay muchos accesorios en cuero los cinturones y demás entonces esos esos tonitos los vamos a manejar siempre a base de de este mismo café y vamos variándolo podemos ir mezclándolo con azules podemos ir mezclándolo con rojos o con el mismo ocre y eso nos va generando tonos tonos diferenciados que en principio a mí me costaba mucho porque yo decía ay todo me va a quedar igual porque todo es café pero pues la variación está entre todos los cafés recuerde la gama tierra pues viene de los cafés pero también verdes como tirando al verde oliva o un amarillo ocre o tal vez unos naranjas todos todos de la misma gama entonces yo los saco todos a partir de de mezclas con este café que es como mi base me ha gustado mucho este tono de café bueno y vamos pintando un poco como les decía todo lo que es la piel listo entonces tenemos ya la primera capa de piel vemos que la la barba ya secó entonces vamos a a mezclar un poco de de color piel de que si viene color piel digamos de fábrica es un rosadito y lo vamos a mezclar un poco con el café para ir aclarando un poquito más un pincel para mezclar puede ser este eso es entonces vamos a más oscuro eso es listo y con ese vamos a a ir pintando ya no no vamos a meternos tan al fondo de las comisuras sino vamos a ir dejando un poquito de espacio de de sombras un segundito yo diluyo un poquito donde está perdón perdón listo 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 entonces para poder hacer como unos entramados más fluidos que no nos quede muy parchu el cambio de tonalidades lo que podemos hacer es diluir un poco la pintura entonces hace que los cambios no sean tan bruscos ir mezclándola tamizándola ya pocos ya poquitos realmente como subiéndole subiéndole tonos muy muy lentamente tenemos aquí la nariz si recuerdan este muñeco tenía como como un casco y el casco tenía unas cejas pero dijimos que las cejas iban a ser pues las las cejas del enano que son más pronunciadas vamos a pintar también la frente un poco esas cejas que después les pondremos el pelo y los pómulos entonces ya digamos la la parte de los ojos la comisura de los ojos no la vamos a a pintar y eso nos va a ir creando las las sombras a ver si nos da un poco nos enfoca ahí vamos sacando los detalles del de la cara y para los brazos y demás pues también vamos vamos a pintar como lo lo que es más relevante ¿no? sobre todo lo que está hacia la parte encima de la miniatura como marcando más los brillos de los músculos en este caso que se ve el codo sin entrar en las comisuras para ir generando esa esa graduación del tono y pues por la parte de abajo de la miniatura no aplicamos mucha pintura porque pues están sombras también los dedos los dedos no la parte sobresaliente de los dedos sin sin entrar en la comisura de la unión de los dedos normalmente la parte del dorso de la mano por encima pintamos completa el pulgar que va rodeando la la un poquito pues ahora no está lo diríamos pinturas es una cuestión de paciencia porque son muchas capas y pues no siempre van siendo las más siempre se van notando ¿no? lo pinté y como está dirudida la pintura no quedó bien marcado pero pero crean que al final el resultado si va si va a ser diferente después de esto vamos a pintar vamos a pintar el pantalón y la túnica entonces la túnica la vamos a pintar como de un verde oliva y el pantalón de un cafecito la capota la vamos a pintar de un café oscuro la capa la vamos a pintar de amarillo obre porque es la solicitud del creador del personaje es un amarillo obre nos queda bien para la capota y la maleta la vamos a pintar de cuero también un café vamos a hacerlo un poco claro un café claro para después darle como un acabado envejecido con algo que podría ser un podría ser no es un lavado para que se vea como más envejecido listo y acabo la segunda parte acá no vamos a tocar para nada la barba pero pues la barba la vamos a trabajar después y vamos ahora a aclarar otro poquito la piel entonces vamos a agregar a la misma mezcla que teníamos antes un poquito más de color piel para que quede más clara y con eso vamos a pintar ya un área más pequeña que la que pintamos la vez anterior entonces si la vez anterior pintamos toda la nariz pues ahora vamos a pintar como solo la lo que más resalte de la nariz la punta de la nariz o la punta de los pómulos y eso nos va a ir aclarando bastante la la figura y como está diluido pues a medida que se va secando se va mezclando un poco con el fondo que ya lo habíamos hecho y eso nos va a dar mucho a ver si lo alcanzamos a ver se dan cuenta que nos va dando algo de de profundidad o de profundidad y sombras voy a pintar un poquito la frente pero no mucho listo el rostro ahí quedó bien vamos a dar aquí a los brazos no entrar en las comisuras sino todo lo contrario cada capa que es más clarita la vamos dejando un poco más alejada con eso la graduación de tonos como se degradece va dando de una forma más natural aquí acá en esta cámara es un poco difícil verlo pero créanme que sí sí funciona sí hace la diferencia de esas sombras no tengo la duda si yo canto una canción me bajarán el video por derechos de autor puedo tener los derechos si la canto o si la pongo de fondo sí bueno miren como se va viendo el brazo la cara ya va cogiendo forma el enano sarano y vamos ya con el otro brazo y y y y y y y Gracias. No lo voy a dejar en ese tono, no le voy a oscurecer más la piel, me parece que no es tan pálido, tan blanco. Cuando pinto elfos, si los elfos los dejo, les aclaro una capa más el tono. Y es porque son más pálidos, incluso los dejo albinos. Y se ven chéveres, se ven chéveres los elfos hacia albinos. Los enanos no los dejo tan blancos, son un poco tiznados, pero este es un erudito. No creo que este haya trabajado mucho en las minas, aunque tiene el conocimiento, pero pues es un enano más de biblioteca que de minas. Pues bueno, ahí pueden ver ya cómo se ve un poco la piel del enano. Un segundito. Gracias. 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 Ahora, los detallitos que nos quedan para quitar la pintura, vamos a sujetar aquí el pulgar de la mano que sujeta el martillo. Listo. Bueno, la piel del enano la hemos terminado. La barba la vamos a hacer al final y vamos a continuar en este momento. Vamos a hacer un pincel más grandecito. Voy a pintar los pantalones. Los pantalones voy a pintar cafés. Este café que ya usamos, que quede así, tal cual. Entonces, pintamos los pantalones. Esta miniatura, si recuerdan, en principio no tenía pantalones, ¿no? Era un soldado romano. Entonces, no tenía las piernas desnudas, pero pues... Vamos a pintarle la misma área. A ese no le hicimos nada. Lo dejamos tal cual. Y pues que esos sean los pantalones de la miniatura. Las botas después se las vamos a pintar de un café más oscuro y vamos a darles como también un envejecido para que se vean gastadas, como sucias. Al igual que la maleta. Por ejemplo, lo que les decía, que es un poco difícil llegar a ese ángulo, pero con una de estas cositas de maquillaje, que son como largas y delgaditas, nos alcanza. Bueno, que hay pinceles también de arte que vienen así súper delgados y con, digamos, con los mechones muy largos. También ayudan muchísimo para eso. Pero lo que les digo a este canal, o yo quiero enfocarlo a que con cualquier cosa que ustedes tengan en la casa, que puedan usar, pues aprovecharla. Y que no sea una excusa decir, es que no lo conseguí, es que no lo tengo, es que es muy caro. Si no tienen modo, comprará pues implementos de mejor calidad, ¿no? Obviamente ayudan bastante. Pero también, pues que tengan claro que uno con cosas cotidianas puede lograr realmente, pues cosas, cosas bellas, cosas que no tienen nada que envidiarle a usted comprar una miniatura oficial o a mandar a imprimir o comprar ya pintado o pintar usted mismo. De hecho, en alguna ocasión también les decía que es chévere uno poder pintar sus propios muñecos porque uno los puede pintar y repintar. Entonces, en esta aventura tenía una capa azul porque se la regalaron, se la encontró, pero después encontró una capa mágica, pues yo puedo tomar mi miniatura y repintarle la capa. Y ahora ya queda actualizada a lo que va mi personaje. Ya tenemos los pantalones cafecitos, listo, y vamos a limitar la túnica y dijimos que le íbamos a hacer como de un verde oliva. Entonces, recuerden que la base de ese, de ese, de los ocres que yo manejo siempre es el café y voy a mezclarlo con un poco de verde. Verde como verde pasto para tener pues el verde oliva. Y ya tenemos los pantalones cafecitos. Esto. Aquí preparando el color. Es para todo el verde. Para los textiles. Me falta aquí café. Acá hay que entrar, Sacha. Entra, no importa. Sí. Sea juicioso. Hola, mi niña. ¿Mio? Gracias. Bueno, aquí como es media tarde y es costumbre en mi casa, tomamos tintico, entonces me acaban de traer un tinto. Tacha. Tacha. Venga. Venga acá. Aquí les presento a mi niña, Sacha. Tacha. Venga. Salude. Hola. Aquí me acompaño un rato en el streaming. Porque siempre que cierro la puerta se queda ya en el fondo. Pegándole a la puerta, haciendo pucheros. Para que la deje entrar. Bueno, ya casi terminamos de preparar. Entonces les cuento. Una vez preparado el tono, que yo quiero que sea la pieza de tela. Como les decía, esta técnica la uso para textiles. Entonces, lo que hago es también mezclarla. Para oscurecerla un poco y empezar a sacar como desde lo oscuro hacia lo claro. Y ir sacándole brillos. Y eso le da profundidad a la tela. Le da como un carácter. Y como esto lo hicimos en porcelán y que nos le dejamos varias arrugas y varias cosas en su textura. Pues esto nos va a ayudar mucho. Entonces recuerden, yo la diluyo un poco. Con un lavado negro. Entonces la primera capa me queda muy aguada y muy oscura. Y de la misma gama de tonos, voy sacando las demás. Voy aclarando de ahí hacia arriba. Pues creo que me salió mucho. Les voy a mostrar un poco el tono. Este es el tono oscuro. Y vamos a ir llegando a este tono. Incluso después podríamos aplicar solo un poquito de verde para brillos pequeños. Pero por lo pronto ese va a ser el tono. Entonces vamos a empezar a pintar la túnica. Vamos a empezar por esta manga. Y vamos a empezar por esta manga. Recuerden que con la primera capa, que es la más oscura, tratar de llegar a lo más profundo, como a todas las comisuras. Que es el tono de la ropa, pero pues en su sombra más oscura, siga viéndose del mismo tono. Debajo de las axilas, digamos acá en esta parte que está un poco difícil llegar, pero hay que hacerlo. Siempre pintamos, o yo por lo menos siempre pinto desde las prendas de más abajo hasta las de más arriba, porque pues si llegó por error no es lo ideal, pero pues no está uno. A mí me pasa aún que sin querer paso el pincel y pinto un poco más de lo que debía. Entonces, pues cuando voy aplicando la capa del artículo que va encima, digamos en este caso si pintara las correas, pues cuando pinte las correas voy a tapar la pincelada que se me haya escapado de la otra, de la pintura de la túnica. Aquí. Vamos con la otra manga. Ya estuvo la otra manga. Aquí también debajo de la capa, de la axila. Fue difícil y vamos a empezar a pintarlo por la parte de abajo de la túnica que parece como un paddón. Que es realmente la que más textura tiene. O a la que más se le nota, ¿no? Porque tiene como el vuelo de, como si fuera el vuelo de un vestido o de una capa. Entonces. Vamos a hacerlo aquí. Añamos los espacios entre los objetos que lleva colgados al cinturón. Aquí tal vez no se nota mucho el verde, pero que les digo, es la capa más oscura. Ahorita vamos a ir aclarándolo un poco. A medida que vamos subiéndole tonos. Listo, aquí atrás, debajo del bolso. Y no se alcanza a ver más nada de esta túnica. Listo. Bueno, ahí lo tenemos. Quedo con los colores de Churica. Un poquito de tinto. A ver un poquito la cámara para que salga Sacha en el streaming. Miren esta belleza. Más consentido. Bueno. Entonces, vamos a aclarar un poco más. Entonces, yo diluyo un poquito con agua. Una gotica de agua. Y mezclo el tono oscuro con el tono original. Y el agua. Entonces, eso hace que se aclare un poco. Y el agua hace que no vaya a ser un color cubriente, sino que se difumine. Con el fondo. Vemos que el cambio quede más o menos de un interno. Vamos a hacer tres tonos que el cambio, o sea, que el tono que estamos logrando ahorita sea un intermedio entre el tono oscuro que acabamos de aplicar y el tono original que mezclamos al comienzo. Y seguimos. Pero entonces, en esta ocasión ya no vamos a ir hasta las esquinas. Sino que vamos a dejar las partes oscuras ya con el verde que aplicamos. Y este otro le... Digamos, ya no vamos tan hasta el fondo de las... De los pliegues. No, tan a los bordes, digamos. No nos pegamos tanto. Para ir generando esas sombras. Listo, entonces, miren, ya va aclarando un poquito el tono. Podemos venir aplicando como capas delgaditas. Si tenemos un pliegue muy marcado, pues... Obviamente dejamos el fondo de ese pliegue... ...en el tono más oscuro. De profundidad. Recuerden, no vamos, digamos, acá hasta el borde de la correa. Sino que dejamos como una pequeña, una delgada línea. Antes de llegar a la correa, que nos va a generar esa sombra. Pintamos así, solo por encima. Y no pintamos la parte de abajo, porque está en sombra. Y lo que son los pliegues, tratamos de que se marquen un poco más aquí. No nos metemos en las... En estas hendiduras, en estas hendijas del... De los pliegues. Recuerden que eso nos va a generar mucha más sombra. En las... En los pliegues, en la parte alta de los pliegues, pues, hacemos especial énfasis para que el tono salga mucho más. Como que brille mucho más. Y ahora, con el último tono, que sí, ya es el tono original, también un poco diluido para que el cambio no se nos haga tan brusco. Pues, miren, ahí ya vemos cómo va aclarando. A ver si alcanzamos a enfocarlo un poco. Eso es. Vemos cómo el tono verde va... Va quedando un poco más vivo. Ahí vamos, ahí vamos. Recuerden, igual que al final vamos a tomarle fotitos a estos proyectos para que los puedan ver en detalle. Mientras nos hacemos a unas cámaras bien pro. Que permitan ver todos los detalles. Y este trabajo que hacemos aquí en Rolly Art. Entonces, vamos ya con la última capa para este verde. Entonces, aclaramos, diluimos, recuerden. O bueno, es mi consejo, ¿no? Yo lo que hago es diluir un poco para que quede... Para que el cambio de tono no sea tan brusco. Y ya está. Y vamos a hacer que brille un poquito más. Echarle una pizquita de amarillo. Como para subirle un poquito el tono. Pero muy poquitico. Eso es. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un poquito. Recuerden, consejo práctico. Mantener los frascos tapados. Esto sí lo podemos hacer más hacia los... Ya solo a las zonas que brillan más. Como a los pliegues más grandes. Entonces, no empaparlo para que nos quede más como unas manchitas leves. Que podamos difuminar bien sus bordes. ¿Cierto? Y recuerden, le aplicamos como solo a las partes más prominentes. Y de ahí lo difuminamos hacia abajo. Eso es. Muy bien, muy bien. Si nos queda algún exceso de pintura, pues lo podemos limpiar rápidamente en el... En el dedo o en el trapito que estemos usando. Estamos cercanos a terminar la túnica. Entonces, recuerden hacerlo como un poco difuminado. Que no nos van a quedar como parches muy marcados de otro tono. Entonces, lo hacemos poquito con un pincel medio seco. Y aún así los bordes de las pinceladas, después con el pincel, pues lo secamos. No lavamos, solo lo secamos. Y como que las barremos un poco para difuminarlas. Listo. Entonces, ya aquí tenemos la túnica de nuestro enano. Terminada. Y... ¿Con qué continuamos? Ya tenemos túnica. Vamos a pintar de una vez las botas. Vamos a hacer las botas de un café oscuro. Y después les aplicamos el lavado para que queden un poco más envejecidas. Y con eso terminamos la parte de abajo. Podemos... Uy, ya se miren. Se alcanzan a ver a las botas. Se le ven los cordones. Y como un reborde. Entonces, las voy a pintar todas de café oscuro. Y después a los bordes, a los bordes y a los cordones, tal vez a la suela, les voy a pintar de un tono diferente. Entonces, necesitamos un poquito de café. Ese café es uno de los colores que yo más utilizo para todo. Ese color tierra, ese tono de este color cafecito me encanta. Ese color tierra. Okay. Es chery. Y un poquito más de café. ¿Qué es esto? ¿Tú no encafei? Me gusta este tono de café. Es un café verdoso. No tan café como el del pantalón. Ni tan verde como el de la cúnica. Les digo, lo hago de este tono. Y ahorita los cordones y los bordes de la bota. Los hago en otro color. Para resaltar ese detalle. Porque me parece muy chévere que la miniatura tenga ese detalle en los zapatos. Por eso decidí que quería hacerle las botas más grandes. Porque son unos enanos. Y los enanos tienden a ser como... O bueno, sus proporciones tienden a ser como un poco así. Más grandes. Pero me gustó el detalle de estas botas. Entonces, pues decidí dejarla así. Pues en proporción no se ve mal con el cuerpo del enano. Te quedará en el erudito. Listo. Pintamos bien por detrás. Recuerden llegar desde todos los lugares que puedan. Oye, me salió un poco de él. Por ejemplo, acá. Por moverme, manché la capa. Pero recuerden que no importa. Cuando pintemos la capa, pues... Quedará cubierta esa capa. Listo. Entonces, ahí ya está el... Las botas. Mientras se secan las botas. Yo voy a usar un... ¿Qué más podemos seguir? Vamos a preparar los cafés de los cinturones. ¿Qué les parece? Yo creo. Lo que es en cuero lo vamos a hacer de los mismos tonos. Las manillas. El cinturón. Pues que llevan su cintura. Y las correas de la maleta. Entonces, la maleta... Ah, hagamos la maleta. La maleta la vamos a hacer en un tonito. No, mentira. La maleta la vamos a hacer de última. Es porque lo que está más afuera. Vamos a seguir en este momento con... Con la capa. Entonces, la base de la capa. Vamos a preparar un... Un color como café ocre. Es más bien oscurito. Entonces, voy a usar esta... Tonito de ocre. Recuerden, igual que con la túnica. Entonces, preparo el ocre oscuro. Sí, diluido con un poquito de agua. Y de ahí para arriba lo voy... Lo voy aclarando. No se oscuro. Vamos a ubicar este. A ver si nos funciona como totalmente. Siempre oscurecer de una con medio es un riesgo, pero como está diluido, pues a mí me funciona. Perfecto. Listo. La capa. Ya tengo el tono de la capa. Vamos a ver qué nos escriben en este momento por aquí. La capa era como el elemento más, como más vistoso, como el elemento más grande, pero ahora ya no, porque tiene la maleta encima, entonces vamos a pintarlo igual con cuidadito. En este caso recuerden no manchar la cara del enano. Gracias. 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 Bueno, aquí ya con la pintura podemos empezar a resaltar detallitos como como estas cebillas que se habían dejado para la sujeción de la capa. Gracias. ¿Qué? Bueno, aquí ya con la pintura. Acéden que el interior de la capa también es pues de la misma tela, es del mismo color. Si es el tonito más oscuro, pues aplicarlo igual a ese interior de la capa. un ventilador todo este rato aquí hay una parte que está un poco difícil de llegar, pero con mañita lo vamos logrando aquí lo que es muy profundo pues ya lo habíamos repasado un poco con el otro pincel pero pues no nos vamos a meter bien hasta el fondo para aprovechar esa oscuridad si es un brillo completo entonces la pasamos bien marcadita en el fondo nos quedarán con misuras un poco en penumbra total pero no está mal, la dirección nos va dando profundidad un poco caliente este teléfono también como a la base de la capa le podemos aplicar un poco de barro en la parte de abajo para que se vea un poquito más desgastada como por los viajes y demás listo, bueno y ya vemos cómo va quedando con su capita ahora vamos a ir subiéndole tonos a la capa que son, perdón poniéndole brillos brillos brillitos a la capa para eso pues sobre este mismo tono como hicimos con con la sella aclarando aclarando y diluyendo vamos a aplicar una gótica de amarillo un amarillo más vivo y junto con el tono que ya teníamos pues lo mezclamos para que se aclare un poquito más eso es ahora vamos a aplicar ya la parte las partes que son sombra ya no pues no las pintaríamos así digamos esto que es la parte como más brillante si la pintaríamos dejando sin meternos en las comisuras esas comisuras ya quedan pues del tono del fondo esto voy a usar este otro aquí que esos pliegues queden más oscuros el filo de la capota obviamente está en brillo total entonces es decir lo aplicamos con este pero al interior de la capota ya no le aplicamos nada ya nos queda con el amarillo y la sombra que dejamos inicialmente aplicamos aquí si se alcanza a ver que si da un poco más de brillo en la capota que en la parte de la capa y pues vamos a continuar precisamente con esa parte de la capa pintando lo que es más brillante lo que está más hacia afuera no metiéndonos tanto hacia las comisuras sino dejando tal vez solo insinuado un poco el tono más brillante más brillante que hay una zona grande que merece la apenas ponerla completa y se me manchó un poco la bolsa de dormir pero recuerden que cuando pintemos la bolsa de dormir pues cubriremos esa pequeña pincelada los filos recuerden pues ya si acá llegamos no llegamos bien hasta el fondo pues si está vamos a llegar un poco menos al fondo como ven ir haciendo esa escala de degradé acá lo mismo este filo si brilla totalmente entonces lo pintamos completo pues y adentro eso lo dejamos que se quede así un poco más oscurito como estaba en la capa anterior las puntitas y tal vez los solo la parte sobresaliente de los pliegues la parte que queda como así adentro del pliegue pues no le vamos a aplicar pintura miren como va revitalizándose esa capa ocre la capa amarilla y vamos ahora a sacar un poco más de brillo entonces vamos a aplicar otra gotica de amarillo sobre la misma mezcla que ya tenemos para ir aclarando y ya esa sería nuestra última capa yo creo que para esta escala con tres capas de difuminado está bastante bien y al final lo que podemos hacerle también a la capa es una capita de este envejecido para acentuar para acentuar las sombras y pues para darle a la capa como un aspecto de aventura de que ha estado en el monte porque realmente este enano ha estado en el monte ya lleva un tiempo viajando y no viajando muy cómodamente entonces eso nos nos va dando eso es lo chévere digamos de personalizar la miniatura que va quedando miren que esta ya aunque me quedo muy espesa vamos a terminarlo un poco vamos a echarle una gotica de agua una gotica nada más yo uso realmente es una gota yo uso un gotero entonces para que es un buen consejo listo y con este vamos a a bajarle un poquito el tono también así un poquito eso es que albor te voy a poner que este ya son solo los filos como las superficies los brillos nada más ya de ahí para adentro pues con la con la graduación que ya le hicimos de tonalidades pues ya nos da esa esa profundidad recuerden que al final le vamos a aplicar ese otro lavado entonces nos va a acentuar bastante más los los tonos recuerden que el aguardo lo hace que que el cambio de tonalidad sea más ameno que sea más fluido y no se vea como un cambio ahí abrupto de color y ya realmente nos yo que me salí de cámara perdón listo señores tenemos terminada la capa de nuestro enano vamos a continuar en este momento con vamos a hacer cinturones hagamos los cinturones y las manillas y las correas de las maletas bueno que las maletas deberían ir del mismo color de las las correas de las maletas deberían ir del mismo color de las maletas entonces vamos a hacerlo yo tengo acá un poquito mezclado y un café oscuro con el que pinté las botas que ustedes lo ven se ven más como un gris pues voy a aplicar una gota de rojo a ese tono y con ese voy a pintar los cordones y el borde de las botas y voy a aplicar voy a pintar también voy a hacer el cinturón principal y la maleta que tiene terciada a ver que nos quede un café rojizo un poco vino tintoso puede ser un poquito de vida listo, este café me gusta entonces al final podemos aplicarle un par de pinceles secos tanto a los como a los artículos en cuero a los textiles le vamos a aplicar un lavado para acentuar las sombras y a los artículos en cuerdas más leitas les vamos a aplicar con un pincel seco como para que los bordes se vean desgastados entonces para esto si voy a usar el pincel súper delgadito para los cordones y los bordes de la bota yo voy a usar esto como referencia eso es si no me salgo del cuadro esto no quedó muy parecido al del pantalón eso es vamos por un cordoncito eso es si voy a ver los cordones gracias 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 Listo. Listo. Y vamos a pintarle también una linecita en la suela. Como para darle más detallito a las botas. Gracias. con este pequeño detallito yo creo que las botas ya nos quedan terminadas entonces dijimos que con este cafecito y vamos a pintar el el cinturón principal que es el que está aquí y las en la mochila que está terciada pero vamos a cambiarle un poquito el tono después de pintar acá el cinturón principal lo que vamos a hacer es agregar un poco más de rojo a la mezcla y con ese rojo vamos a pintar la maleta terciada y la maleta de la espalda vamos a pintarla en un tono ocre como un café pero tirando más hacia el ocre que hacia el rojo aquí se me fue un poquito hacia la túnica pero no vamos a sufrir por eso ahorita lo retocamos tenemos también que preparar el tono para los pergaminos que lleva aquí colgados este señor por este lado aquí atrás también se ve un poco del cinturón un poco bastante diría yo listo por este lado un poco del cinturón si quedó ven que ya cuando se seca queda de un café oscuro vamos a aplicarle una capita más para que no quede más marcado eso es listo listo el cinturón ahora como les había dicho vamos a aplicar un poquito más de rojo para para cambiar el tono y pintar la maleta que hoy hay terciada para que nos queden como variados los tonos todos dentro de la misma gama pero pues que no nos queden todos los tonos iguales yo pues que echarlo el muñeco pintado con los mismos tonos este sí nos quedó como vino tinto me gusta este tono me gusta mirenlo súper bonito súper bonito vamos a echarle dos capitas también para que nos quede bien 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 marcadito el tono aquí sí voy a cambiar el pincelito para no ir a barrarla recuerden que este es el que viene desde acá la primera capa recuerden que como la base es negra la primera capa nos va a quedar más oscura si apenas lo aplicamos pues se ve un tono vivo pero como vemos ahorita con el café tan pronto se seca se ve un poco oscuro entonces lo que vamos a hacer es que la primera capa la vamos a aplicar completa metiéndonos en las hendiduras y la segunda la vamos a aplicar solo en las partes donde más donde más brilla la pieza listo con eso también le vamos a dar profundidad un poco como lo que hemos hecho con la túnica con la capa digamos la primera capa es como muy muy cubriente en todo que es la más oscura y las capas siguientes si van siendo más como en un área menor para ir resaltando esas digamos esos brillos y esa esa profundidad esa profundidad del volumen digamos para este caso en este sacamos la primera capa esperar a que seque un poquito aquí nos falta un poco acá adentro esperamos a que seque un poco bueno después de esta maleta vamos a proceder a pintar la maleta de la espalda la bolsa para dormir y nos quedarían faltando la el martillo la antorcha la barba y detalles finales cuántos llevamos uy dos horas catorce bueno creo que igual nos ha rendido ya falta poco pues no siempre dice falta poco y termina pasando horas y no se sigue engomando 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 bueno vamos a aplicar la siguiente capa entonces recuerden esta parte pues sería solo en este filo que es donde más brillo tendría un poco de la barba pero ahorita le y es aquí abajo como toda la parte frontal de la correa y aquí obviamente la correa encima y la tapa de la maleta y en la parte de abajo de la maleta vamos a dejarle cerca la tapa como esa sombra y el resto y el resto si lo vamos a pintar en esta capa si no llegar hasta las comisuras si no dejar un pequeño espacio que se nos va a dar la profundidad listo y ahí tenemos la maleta pintada ahora la maleta de atrás dijimos que iba a ser como una mezcla de café de café con ocre entonces vamos a aplicarle un poquito de ocre vamos a trabajar sobre la misma mezcla que ya tenemos vamos a aplicarle un poquito de ocre a la mezcla que llevamos para la maleta anterior mucho vamos a ver como nos queda eso es mezclamos 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 recuerda que no nos quede tan amarillo como la como la capa uy este color quedó muy bello como la base era ese café rojizo pues este otro café nos quedó amarillito y al a la bolsa para dormir también le aplicamos otro tono entonces miren este color tan bonito que nos quedó para la maleta recuerden yo con el pincel grande pues aplico a la superficie en general está un poco espesa le vamos a echar una pasadita con disolvemos un poco que si está bastante espesa eso es perfecto no cambia como cambias recuerden que si está muy espesa pues las pinceladas se van a notar más no va a ser tan bonito así y vamos ahora a aplicarle con un pincel más pequeñito pintamos la espalda la maleta la espalda de la maleta pasamos ahorita se me ocurre que podemos algunos detallitos pintarlos más de un color más oscurito un tono más oscuro para darle como más texturas diferenciadas a la maleta porque quedaría muy bonito eso es y vamos a buscar un tonito de qué color lo hacemos para para la bolsa para dormir la hacemos un poco verde vamos a hacer la azul la azul será que azul nos queda muy fea no creo vamos a hacerla un poco morada si vamos a hacerla morada aquí porque se nos había ido un poquito de de la pinturita amarilla pues aquí con este morado lo estamos cubriendo y recuerden no pintar las correas que ahorita las correas las vamos a pintar de otro tono que ahorita listo, miren, ahí como ven la maleta es que está quedando muy colorido me gusta esta tonalidad de esta figurita como está quedando bueno, y ahora vamos a abrir un cafecito, puede ser el cafecito original para las correitas de la maleta la gotica nomás bien y aún es que nos quedó muy similar están diferentes, pero bien realmente no se ve muy diferente no, si, si da el tono diferenciado y con este vamos a pintar también la corredita de la bolsa para dormir recuerden que ahorita vamos a aplicar el lavado, entonces eso nos va a acentuar un montón los pliegues y las texturitas que le habíamos hecho a la maleta y aparte de eso, después le vamos a aplicar a la maleta un un pincelito seco a los artículos de cuero, a las maletas a las manillas como para que se vea un poquito desgastado aquí queda este tono un poquito más oscuro y yo voy a cerrarlo aquí que me queda un charquito de pintura me queda muy empapada la pintura eso se demora en secar entonces lo que hago es retirarla retirarla un poco eso no pasa nada después queda ahí el mismo tono listo, entonces tenemos la maleta acá falta un poco todavía se ve transparentosa la capa tenemos la correa tenemos lista la maleta que nos falta señores la barba a la antorcha bueno para la antorcha yo voy a usar esta base de este café y ahorita voy a aplicar una pátina encima que es la que siempre uso para los tonos madera y el fuego uy bueno el fuego es un tema chévere ok, ya lo vamos a ver tenemos este café un cafecito aquí arriba listo vamos a dejar secar y para el el fuego necesito amarillo rojo y naranja entonces vamos a pintar todo el fueguito rojo intenso este no era el pincel más apropiado para eso eso este nos va mejor así es todo rojito está todo rojo todo lo el rojo tratamos de que entre bien en todas las hendiduras la primera capa y lo vamos a dejar secar mientras se nos seca el rojo voy a con el martillo ah bueno el martillo como vamos a hacer el martillo para darle un toque metálico ya está pintado en fondo negro lo que voy a hacer es darle como un pequeño pincel seco de plateado ah bueno uy no había visto este saludo hace cuanto 6 y 23 ah no fue hace poquito Alejandro que más ah bueno llegó el creador de Tram listo se ve bien muéstrame el zoom a ver un poquito la luz ah bueno falta la barba están las manillas su maleta de viaje su capa ocre y estamos pintando la antorcha y vamos a pintar el martillo es como lo vea lejos cuénteme si lo alcanzo a ver si no ya le vuelvo a mostrar el zoom vamos a hacer el pincel seco al martillo para para que se vea metálico pues miren como se va abriendo el martillo que más alejo como le fue hoy llega aquí a acompañarnos justo para ver como queda terminado Tram listo el martillo pequeños detallitos todo eso le va dando le va dando detalles no alejo me alegra que le guste no sé si se parezca a lo que usted tenía en mente cuando se imaginó a Tram pero pues espero que sí bueno vamos a vamos a pintar los pergaminos verdad que este señor tiene pergaminos ya que me acordé recuerden no dejar tarritos destapados y me acordé que las manillas no las he pintado vamos a pintar las manillitas con este tonito no las de este café oscuro pues tienen un detallito que ahorita le vamos a resaltar un poco con junto con la villa de la correa y las las hebillas que sostienen la capa y estos detallitos de las manillas los vamos a hacer en un tono bronce gracias 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 Bueno, más gente ha llegado a acompañarnos Llevamos terminando este proyecto En el que Hemos invertido varias semanitas Y no es porque No nos rinda Sino porque el programa Bueno, le trabajamos cada 15 días Pero ya hoy quiero terminar Estoy emocionado por terminarlo hoy Porque me ha gustado mucho como está quedando Entonces Pues vamos a acabarlo hoy Pues hoy tenía el tiempito de De transmitirles De compartirlo con ustedes Porque desde el comienzo el compromiso fue Que iba a ser en vivo Y pues lo hemos hecho en vivo todo Que me digan, ah, pues que en vivo hice una parte Y después lo cambió O hizo trampa Nada, este va Uy, nos falta una maletica ¿De qué color vamos a pintar? Pintemos esa maletica de este cafecito Clarito Y también nos faltan las tiras de la maleta Recuerden que este bolsito se ve también desde aquí atrás Con cuidado meter el El pincel hasta allá Mancho un poco la túnica Corregimos Eso Listo Vamos de una vez a corregir un poquito El manchoncito de la túnica Que bueno, ahí en la paleta tenemos mezclado todo No fue mucho, pero Eso Eso es Listo Sale ese otro bolsito Ahora vamos con las tiras de la maleta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uy, bueno Alejo Bueno, me alegra que le guste Con los anillos de la barba Pues yo ahorita los voy a pintar Aún no he pintado la barba O sea, como para el final Es el último Lo que tenía pensado pintar de último Pues mejor porque Pues ya que acabo de llegar usted Pues ahí de una vez Pues presencia El reto Que me hizo ayer Con respecto a la pintada A la modelada Y de Sobre todo porque la pintada es fácil La modelada de los anillitos de la barba Pero si alcancé a ponerle tres anillitos Entonces ya ahorita le muestro Cómo quedaron estos anillitos Y Que acaba de caer en cuenta Que había un detallito de la capa Que no pinte Es la punta de tela Que sobresale Después del broche Que la sujeta en los hombros Entonces Ya vamos a eso Gracias por ver el video Listo Las tiras de la maleta Recuerden que igual les dije Que ahorita iba a hacer algo Para darles como más profundidad A estas cositas Hasta el final Bueno Ah bueno Ya se secó el rojo Ya se secó el rojo De la antorcha Vamos con la siguiente capa Que es la capa de Naranja O sea el de grándola amarillo Y finalmente le hacemos un Un brillito Y vamos también Pero eso si es al final Aplicarle como unos brillitos secos En naranja Para que se vea como Como que es lo Lo que irradia el El fuego de De la antorcha Listo esta capa Entonces en esta Ya no nos metemos tanto En las comisuras Por dos razones Porque queremos que se vea Como un degradado De rojo a naranja Y segundo Porque en las comisuras Aún no se ha secado el rojo Entonces yo Espero a que esté así O sea que la superficie Ya se haya secado Por las comisuras No Porque eso hace que Se me mezclen Si no se enfoca Miren como va quedando La flama Y ahorita le echamos Un tonito De amarillo encima Y ahí nos queda Robado el fuego Y Que nos falta Pues ahora vamos A esta naranja Que por ahora No lo vamos a usar Vamos a seguir con Vamos a la barba De una Vamos a echarle Como base Y sobre esa Que tiene El amarillo De la capa El más clarito Y de ahí encima No mentiras 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 Vamos a echarle El ocre Primero un poquito De ocre Después un amarillo Más clarito Y después le hacemos Unos brillos En un amarillo Aún más clarito Entonces Permítanme Un poquito de pintura No mucho Porque pues esto Es solo la barba Y recuerden Que como la base Es café Cierto No voy a entrar Hasta el fondo De Entre los pelos Digamos entre las Piecitas Sino que voy a echarle Como por encima Nada más Y esta Si la dejé Un poco espesa Porque recuerdan Que cuando uno pinta Con la pintura espesa Quedan como 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 la textura De las pinceladas Pues esta A mi me favorece Porque Pues me va a dar Como una ligera textura De De pelaje Que es lo que Lo que buscamos Un poco Con esta barba ¿No? Listo Le estoy echando A todo Alejo No se preocupe Por los anillos De la barba Que ya ahorita Se los Pintamos De bronce O de plateado Como los prefiere Vamos con esta barba Y vamos A pintarle El bigote No es Está muy grueso este pincel Vamos a volver a usar Este delgade Recuerden que yo había dicho Que los pómulos De desarmadura Iban a ser Como la saliente De la barba Pues aquí está Y vamos a pintar Las cejas También Un segundito La cucha de cejas Está muy metida Entre la capota Pero No nos va a ganar Listo Listo Un poquito El bigote Listo Mire Alejo Ahí va quedando Como lo ve Vamos a darle Un poco más De brillos A la barba Un amarillo Más clarito A la barba Usted Otra Otra No nos va a ganar No nos va a ganar Los Bien Tiene Gracias. Alejo no me dijo al fin si la barba se la hago, si el anillo de la barba se lo hago de bronce o de plata. Listo. Uy, algo que nos falta son los ojos. No le hemos pintado los ojos y Fran tiene ojos azules. Les voy a pintar por lo pronto el globo ocular. Y ya que tenemos este amarillo estapado vamos a terminar la barba. Y esa barba la vamos a hacer con un pincel más despeinadito. Esa barba, perdón, la llama, el fuego. Vamos a hacer con un pincel más despeinadito para, así como le hicimos el brillo metálico al martillo, vamos a hacerle el brillo amarillo a la llama. Sí, que no es que sea un amarillo ahí súper contundente, sino que son como solo los brillos más prominentes. Los que van a... Los que van a... Miren cómo queda la llama. No podemos hacerle unos brillitos, incluso blancos, para que brille un poquito más. Y, bueno, que nos queda faltando la barba del enano. Voy a hacerle un poco más parejo el tono. Ah, no, ya sé qué puedo hacer. Esperemos a que se seque. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Eh, dijimos que esto deberíamos hacer el lavado final. Esto ya está el lavado final. El bronce. El bronce de los detallitos de... Bronce para los detalles de la villa, las manillas y los broches de la capa. Ah, bueno, dijimos que me ha faltado acá un poquito. Aquí, el pedacito de tela que... Perdón, esto está muy despelucado. Recuerden siempre que laven el pincel, dejarlo peinadito. Pues, despeinado no nos sirve mucho y... Pues, la idea es que nos duren. Entonces, aquí, esto es como una ruga de tela. Que sobresale después de la villa. A ver si logramos pigmentarlo un poquito más. Eso es. Y acá es este pedacito. Quedaría así. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a... Voy a echar esto que está muy aguado. Echarle más agua. Voy a hacerle como un pequeño baño a la barba. Que siento que se ve el amarillo muy fuerte. Para que quede un poco más parejo. Listo. Listo. Y ahora... Vamos ahora sí a aplicarle el bronce. Tanto a la hebilla grande. Que se pone que este cinturón es súper grande. Mírenlo. Listo. Para la hebilla del cinturón. finishes encima. Aquí ahorita. A bien, y ahora. Vamos a hacer los broches de la capa. estos detallitos no se veían tanto en el modelado porcelana y crón, pues por lo que todo es blanco pero aquí ya nos damos cuenta que cada detallito que le hagamos al modelado va a ser súper notorio aquí al final listo, miren, tenemos acá ya el primer broche hecho y ahora vamos a pintar el segundo broche bueno, voy a pintarle los anillos de la barba también en bronce no, no se notan tanto en bronce voy a pintárselos en plateado mejor no se ve mucho en bronce este y ah bueno, me faltó en bronce los detallitos que les dije que tenían los brazaletes los brazaletes tienen como una plica en bronce así venían originales del muñeco desde la miniatura que usamos como base y por eso tampoco, al igual que las botas no no quise hacerle más nada encima porque me gustó mucho como venía ese detalle entonces, pues aprovechamos ya es sacar lo mejor de las cositas que podemos conseguir y modificarlas de la mejor forma entonces, así quedó este este enano erudito listo, terminamos con el bronce y bueno, al final hay que hacerle la pupila del ojo azul no tengo ni idea como voy a hacer eso pero pero vamos a hacerlo porque pues tiene ojos azules nuestro querido Fran ahora que nos falta parte de los acabados ah, hemos eclateado de las de los anillos de la barba volvió el señor cotón Andresito, ¿cómo vamos? ¿bien o no? ¿cómo le fue? yo aquí ya voy terminando papá ya la tengo de una oreja como dicen por ahí estoy pintando el reto de Alejandro que fue hacerle anillos en la barba entonces aquí estoy en eso gracias 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 a todos a todos gracias amigos gracias a todos Bueno, gracias Andrés. Bueno, para que lo detalle un poquito más. Y ya un poco más en detalle. Listo, bueno, no pues. Para eso estamos ahí, para que se anime a hacer su Napoleón. Listo. Listo los anillos de la barba. Y ahora voy a darle el lavado. El lavado de la capa. Dijimos que íbamos a hacer un lavadito para acentuar las sombras y demás. Para echárselo a las maletas, al cuero y a la capa. Apenas un segundito. Este lavado es un lavado casero que hago yo mismo. Se puede hacer, pues yo lo hago negro. Se puede hacer también con cafés o con otros tonos. Depende de lo que uno quiera. Vamos a ver. No nos quede tan... Primero ponemos en las botas a ver qué tan oscuro está. Apenas, miren, no nos cambia el tono, pero nos acentúa los fondos. Entonces vamos a aplicarlo a la capa. Tense cuenta cómo eso se va metiendo como en las comisuras. Miren la maleta, por ejemplo. Y nos va acentuando las texturas que le habíamos dado en un principio. Los huequitos que parecen las costuras. Los relieves de los bolsillos, de las correas. Y pues en las arrugas de la capa mucho más. Miren, por ejemplo, acá cómo nos va a quedar esto. Miren. Y después para darle un poco de textura a los artículos que son como de cuero o esos, digamos, ese tipo de artículos que tienen como tal vez un desgaste. Pues nos favorecen mucho este tipo de lavados. ¡Ay! Nos faltan los pergaminos. No se nos pueden olvidar los pergaminos. Bueno, vean que se va secando y queda más clarito. Entonces podemos aplicarle otro poco. Es mejor, como siempre les he dicho, ir de menos a más. Que si lo dejamos muy oscuro, pues de primerazo nos va a negrear la... Pues miren, por ejemplo, la capa yo ya la dejaría así. Yo ya no le aplicaría, bueno, pronto acá un poco. Que hay como artitas arrugas y acá en el fondo. Pero el... La cabeza de la capa yo ya no le aplicaría más. Y a la bolsa de dormir tampoco, porque es un tono más oscuro. Pero este que es un tono clarito y este que es un tono no tan oscuro, pues yo sí les aplico otra capa para acentuar aún más. Es más, podría... Voy a hacerle lo mismo a la túnica. Para marcarle también esa textura. Esa le ayuda mucho. Es ropa de viaje. Entonces, miren cómo... Bueno, está fresco. Esperamos a que seque y ahí van a ver cómo le da un poco de sombras. Y seca muy rápido. Realmente esta mezcla está hecha para que se seque muy rápido. Pero dense cuenta que sí resalta bastante los fondos de... Los fondos, las comisuras de... Pues de las cosas. De los objetos. Bueno. Ah, nos falta terminar la antorcha. Recuerden que les había dicho que solo le apliqué un poquito de café. Y ahora le voy a aplicar una pátina que a mí me gusta mucho. Para cuando pinto cosas en madera. Entonces esta pátina yo la aplico. Y después paso un copito. Y retiro luego el exceso. Entonces solo me va a quedar en el... Como en las comisuras. Me da un poquito de profundidad. Y ahorita le paso un pincelito seco. Con un poco de ocre para que se vea un poco más la textura de madera. Son detalles pequeños. Yo creo que acá en la cámara casi no se ven. Pero... Pero ahí van saliendo. Y cuando se vea pues en persona sí se resalta mucho más. Mucho más. Bueno. ¿Qué más nos falta? Miren que ya le aplicamos el envejecido. La maleta. La capa. Nos falta entonces el pincel seco naranja para la llama. Pero ese lo quiero hacer cuando ya esté pegado en la... No, hagámoslo de una vez. Hagámoslo de una vez. De una vez. De una vez. ¿Dónde quedó mi anaranjado? No, hagámoslo de una vez. Recuerden que esto es mejor hacerlo como todo de menos a más. Muy, muy poquito. Muy, muy seco el pincel. Si vemos que no se nota mucho pues... Ahí sí agregamos otra capa con el pincel muy, muy seco. A ver si alcancen a ver que ahí se ve que parte de la capota va quedando un poco más anaranjada. El brazo, el cinturón, la pierna. Vamos a echar un poquito más también a la mano. Al brazo. Pues es como el brillo de la llama. No creo que no se alcanza a apreciar mucho en la cámara. Pero aquí en persona sí se ve muy chévere. Quedó como me lo imaginaba, como lo esperaba. Listo. Creo que nos falta en este momento únicamente los ojos azules. Vamos a acabar los ojos azules y fijamos la miniatura a su base y tendríamos terminado a el enano Fran. Bueno, me emociona, me emociona. El resultado me gusta. Espero a ustedes también les guste. Como les decía, pronto trataré de subir fotos. Trataré no. Voy a subir fotos tratando de que se vea más el detalle de la miniatura. Y vamos con los ojos. Se los voy a pintar azul, 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 azul. Azul puro. Vamos a ver cómo nos va con ese puntico. Es que es un puntico de nada. Va uno. Voy a peinar el pincelito para que solo nos dé un puntico azul. Bueno, no sé si se alcancé a ver, pero lo logramos. Fran, con sus ojos azules, con su barba rubia. Con sus anillos en la barba. Con su maleta de viaje. Seguramente llena de libros y de pociones. Ah, y nos faltan los pergaminos. Los pergaminos nos hacían falta. Vamos a mezclar estos dos tonos. Que nos dé un tonito como de pergamino. Eso es como un amarillito antiguito. Este es. Los pergaminos están aquí abajo. Listo. Ahora sí se ven los pergaminos ahí atrás. Y voy a proceder a retirar la miniatura de la base. Esto sí, con mucho cuidado. Porque, pues recuerden que la fijamos con una gotica de pegamento instantáneo. El pegamento instantáneo realmente es bueno. Entonces, si solo la jalamos, tal vez rompamos la miniatura. Entonces yo, con mucho cuidado, corto un poco. Corto un poco no. Corto totalmente la base. Corto el pegamento. Quedan ahí las huellitas. No importa. Aquí tenemos la miniatura. Ya en los dedos se ve mucho más miniatura. Y esta es la base de la miniatura. Entonces voy a proceder a... Usar un poquito de pegamento instantáneo. Y vamos a ponerla sobre su base. A ver, perdón, se me pegó esto. Ay, caramba, ya nada. Listo. Lo mismo, un poco de pegamento en los pies. Listo. Lo mismo, un poco de pegamento en los pies. Vamos a poner, perdón. Y aquí tenemos que poner... Cuatro, un poco de pegamento en los pies. Y aquí tenemos que poner una vez... Pero las personas que me acompañaron en este streaming, les comparto la miniatura de Trán, el enano erudito de Aventuras en la Tierra Media. Espero les haya gustado este proceso. Gracias, muchas, muchas gracias por el apoyo, por la compañía, por las ideas. Y bueno, seguiremos acá en este programa, que generalmente es los sábados, en la mañana, ahora cada 15 días, es decir, ayer tuvimos programa, hasta dentro de 15 días volveremos a tener. Pero en la medida de que mi tiempo me dé, estaré aquí transmitiendo, compartiéndoles este trabajo, estas ñañadas, que espero sean de su agrado. Y bueno, un abrazo, Alejo, Andrés, gracias por acompañarme hoy. Les compartiré fotos en la mesa de Tierra Media, obviamente. Y también en manualidades Casanago, tendremos las fotos de estos proyectos. Espero les guste. Bueno, a Andrés le gustó. Alejandro también. Bueno, no, recuerden que es una cuestión de práctica y de curiosear con las cositas. Y la idea es eso, precisamente compartirles ese conocimiento y que ustedes también puedan aprender y, pues, hacer sus miniaturas. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Que les termine de ir bien en este fin de Semana Puente. Gracias. 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 Gracias.